Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a mi consultorio en que te puedo relajar o ayudar Mira, mírame ¿Qué ha pasado? Cuéntame, soy todo oídos Ah, lo siento, siento escuchar eso Bueno, te sientes muy mal Anímicamente Entiendo por lo que pasas alguna vez también Nos sentimos así, es normal Y puedo mediante mis manos Hacerte una lectura de tu aula Con mis ojos también Y también, ¿por qué no? Ver el limón con canela Y pasarte un poco de ruda en el cuerpo Está bien Ok, mira Voy a agarrar este limoncito Y te lo vamos a pasar por todo el cuerpo ¿Te parece? Es un limón común y silvestre Limoncito verde esperanza Para que no pierdas las esperanzas Voy a pasártelo en toda la cabecita ¿Sí? Entonces empezamos En uno, dos, tres Ahora voy a limpiar con el limón Tu cabecita Para sacar esas malas energías Y si el limón se comienza a poner oscuro Es porque Estás muy recargado de malas energías ¿Sí? Vamos a ello Es tu pecho También En la parte de tus hombros También Y te voy a echar una crema También, ¿sí? También Acá en tu cabecita Acá en la parte De tu clavícula Acá en esta parte En la mollerita Como al bebé La mollerita Sí, estamos con una luz especial Para que te relajes Esta luz relaja demasiado 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 bien Deja mejorarme Ahora acá por atrás Vamos a Sobarte más En este lado De tu espalda Para que te sientas mejor Chico Chica Sí Sí Muy bien Muy bien Ahora vamos a Hacer un pequeño movimiento En tu cabecita Así Y te voy a sacar Un poco De chukake ¿Ves como suena? Déjame sentarme Bueno Estamos haciendo Un trabajo Esto es un trabajo La limpia con el limón Porque con huevo Se puede hacer En otra sesión Sí Así mismo Muy bien Ok Ahora voy a Preparar Un poco De Perjil Sí Para la abundancia Para que tengas Abundancia En tu vida Ya que me dices Que no estás tan bien Ok Tenemos preparado Este Macetero Con estos Preciosos Perjiles Este Perjil Es bueno Ponerlo En Tu cocina Con agua Sí Lo vas a poner Con agua Y ahorita Te vamos a pasar Unos cuantos Sí Vamos a sacar Uno Vamos a sacar Dos Ahora sí Con este Foyal De perjil Vamos a empezar Con tu Lento Innecesario Limpia En tu cuerpo Sí Primero Lo pasamos Acá Por tu cabeza Por tu aura Luego En la parte De acá De tu pecho Luego En la parte De tu estómago Siguiendo Por el corazón El corazón El corazón Bajando Por tus caderas Y tus piernas Sí Y también Vamos a necesitar Canela 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 Esto va a hacer De que se te quiten Las malas Energías Y aparte Va a ser necesario También Un poco de Agua No digo este Un poco de Agua De la banda Vamos a hacer Un acercamiento Para Hacerte la limpia Sí Un poco de Acercamiento Ya está Muy bien Ahora si quieres Que te lea Las cartas Me los dice Sí O No Primero Concentrémonos Acá Así Qué sientes Ahorita Te sientes Un poquito Mejor Que sea Sí Qué bueno En tu pecho En tus ojos En tus espaldas En tu cuerpo Siente Como la relajación Y a la vez La boca En el centro En tu cuerpo Listo Así En tu carita Bonita Y ahora Vamos a hacer El ritual De la canela 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 Pues sí Esto es Muy efectivo Vas a ver Que sí También Te lo puedes Pasar así En todo el cuerpo Como si fuera Esta plantita Que también Se le asemeja Mucho La rusa Y ahora Sí Voy a traer Mi canela La canela Junto con El limón Muy bueno Para la suerte Del dinero De la prosperidad Pero esto Solamente Es un Abre caminos El resto Ya depende De ti De como Hagas tu vida De como La realices Después Porque Yo tengo Una fotito Acá Que te voy A enseñar Y te dice Así La vida Es 10% Lo que me Sucede Y 90% Como reacciono A lo que me Sucede No es Una frase Mía Está Acá Si la Puedes Ver Bien Entonces Esto Es Muy bueno Te va a traer Muy buena Suerte Graba Te la Te la voy A dar Sí Y voy A traer Mi canela Para Hacer Otro Mini Ritual Ahora Aquí tenemos la canela que es súper lenta tiene que ser canela en polvo de preferencia pero si no tienes en polvo puede ser también canela entera la quemas y las polvorías por cada parte de tu cuarto en la parte esquineros de tu cuarto ahora vamos a hacer el ritual de la canela es bien fácil y simple voy a ponerlo en un espejo para que este refleje para que este refleje la abundancia igual si tienes una billetera encima de la billetera puedes poner un espejo de esos chiquitos para la cartera para que refleje el billete y así tendré más entradas valga la redundancia más entradas para tu bolsillo pero como te digo esto es un abre caminos ya es un abre caminos más no es como te explico vamos a echarte la cara en la carita es un abre caminos solo otro ya depende de ti la acción me refiero a que hagas tu si y para que te veas más guapo o te vean más guapa te voy a echar un poquito en la carita en tu cuerpo lo bello 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 que tienes ahora te abre un poquito la camisa no tengas vergüenza estamos dentro mujeres claro no hay por qué tener vergüenza si te espero ya esto es listo listo ok muere delicioso esto suficiente y ahora si este lemoncito que está todavía fresco lo vas a llevar en tu cartera y una vez que estés de seco lo vas a tirar a la basura y lo vas a sustituir nuevamente por otro limón si estas de acuerdo te lo regalo con todo mi corazón con toda mi buena intención bañado de canela si esto lo vas a tener en tu cartera si y ahora si la cereza del pastel y listo este es un mini ritual mal pero muy efectivo que te va a traer abundancia a tu vida y aparte también te va a sacar las malas energías como te digo solamente necesitas canela en polvo o quemar canela en tu casa luego vas a necesitar si si gustas perejil también y tenerlo así ya en un florero con agua y lo vas a colocar en tu cocina la canela también es para cuando tienes de repente un trabajo que no se te da o si tienes por ejemplo problemas de dinero puedes también la canela ponerlo en cada espacio como te repito de tu cuarto de tu sala de tu comedor de todo tu casa pero tiene que ser en las esquinas si y esto va a ser de que traiga la abundancia como te digo es un abro el camino el resto ya depende de ti de tu casa